Señores, el calendario de fútbol no da tregua, y para lo que nos interesa a nosotros, en el fantasy tampoco, porque hace poco veníamos de una intersemanal y volvemos a otra intersemanal, de esas semanas que disfrutamos el fútbol a tope, pero acabamos un poco saturados de fantasy, ¿no? Porque es fichar-vender, fichar-vender, tenemos que estar en positivo viernes, martes, otra vez viernes... Es una locura, hoy será un día de locura de Klaus Horazos, y hoy vengo a hacer el análisis fantasy de la jornada número 7. Sé que a muchos no os interesa este vídeo si jugáis a Vivenger, si jugáis a Fantasy Marca, porque la jornada estaba cerrada cuando se jugaron los dos partidos adelantados de la jornada número 7. Pero recordad que en relevo empieza la jornada como si fuera una jornada nueva, y podéis alinear sabiendo lo que ya han hecho los dos partidos adelantados, ¿vale? Recordadlo porque es muy importante, así que hoy es el último día para clausurar jugadores que hayan jugado en estos partidos. Gente como Vivian, gente como Iñaki Williams, como Gorosabel, que hicieron puntuaciones de locos, los podéis alinear y tenéis que ser rápidos por si queréis clausurarlos y algún despistado aún en la liga. Así que nada, vamos a hacer el análisis fantasy de los 8 partidos restantes, porque también sé que hay muchos fantasy que dejan cambiar jugadores. Así que, vamos a ello. Dicho esto, deciros que vuelvo a grabar un vídeo después de unos días o unas semanas. La verdad es que no he tenido tiempo de crear contenido. Entre el trabajo que he tenido que hacer más horas porque faltaba personal y por temas personales, pues no he tenido tiempo casi de hacer absolutamente nada para la creación de contenido. A ver si esto se estabiliza un poco y vuelvo a crear contenido un poquito con más de asiduidad, porque la verdad es que me gusta y sé que os sirve, ¿no? Y respondiendo dudas tanto en Twitter como en Discord como en todos sitios, ¿vale? Pero a ver si puedo tener un poquito más de continuidad. Por cierto, si ya estáis viendo el contenido y os gusta, dadle like, que me ayudáis muchísimo con el vídeo y que llegue a más gente, y suscribiros al canal que es gratuito. Ahora sí, vamos al análisis fantasy. Primero, brevemente, vamos a comentar los dos partidos adelantados. Y ya os repito, ¿por qué? Lo recuerdo, porque se pueden meter jugadores de estos dos partidos en fantasy relevo oficial, sabiendo las puntuaciones que han hecho. Según el fantasy oficial, no sabemos las puntuaciones, pero se creen que somos tontos. Y todas las páginas web han conseguido las puntuaciones. ¿Por qué? Porque del fantasy sale, o sea, no especifican la jornada número 7, pero no hace falta ser un genio, ¿no? Si tú ves la puntuación total del jugador y restas toda la suma de las puntuaciones de las seis otras jornadas, te da la diferencia los puntos que ha hecho en la jornada número 7. Así que las páginas han conseguido sacarlo y aquí tenéis las alineaciones del Mallorca Real Sociedad y del Leganés contra el Athletic Club de Bilbao. Así que jugadores como Abdón, Mascarell, Darder, la defensa del Mallorca, Leo Román y sobre todo jugadores como Aguirre Zabala, que se ha lesionado, pero se puede clausurar por poco dinero para la jornada número 7, porque ha hecho muy buena puntuación. Núñez, Vivian, 18 puntazos. Goro Sabel, todos estos jugadores podéis sobrepujar por ellos. Vivian tranquilamente se puede llegar a un más 10, a un más 15 para ficharlo. Goro Sabel tranquilamente por un más 5, Leo Román se puede fichar, aunque es suplente. Toda la defensa también. Darder, que se supone que vuelve a conseguir el juego y la importancia que tenía antes. Se puede meter un más 10 tranquilamente. Abdón, yo he visto gente que se flipaba y metía más 5. Recordad, encima, que Muriki se ha lesionado, así que puede ser el momento de Abdón. Todos estos jugadores tenéis que clausurarlos si lo tenéis a tiro, porque lo podéis alinear y os van a puntuar. Ahora sí, vamos al análisis de los 8 partidos. Y el primero de ellos, un interesantísimo y la verdad que un poquito de infarto Sevilla contra Valladolid. Este partido se va a jugar el martes a las 7. Esto que significa que se pueden clausurar hasta las 7. Es importante porque luego que no vengan las tonterías, normalmente se clausula hasta las 9 porque la jornada empieza a las 9. Esta semana no, martes a las 7, así que lunes a las 7. Hoy a las 7 es el último día para hacer clausurazos. Sevilla contra el Valladolid, un poquito de infarto. Esta jornada intersemanal va a estar como decidido un poco por las rotaciones. Así que cuidado con los jugadores. Podéis fichar jugadores que sean suplentes porque pueden tener un papel de titular en esta jornada. La verdad es que hay que tener un banquillo amplio para poder jugar un poquito con los jugadores porque va a ser complicado acertar titulares y habrán jugadores importantes que descansen. Por parte del Sevilla y por parte del Valladolid no auguro muchos cambios. ¿Por qué? Porque los dos equipos están mal, necesitan un buen resultado porque los entrenadores están colgando de un hilo. Por parte del Sevilla tenemos las dudas de Marcao y Isaac Romero, que yo creo que no llega, y las lesiones de Sow y Loconga. Y por parte del Valladolid una gran cantidad de bajas. Las dudas de Raúl Moro, Mesegué, Geina, Malá y Sen Ozcácar. Y las lesiones de Anuar y Javi Sánchez. Están todos los centrales lesionados. Así que por parte del Sevilla, Analítica Fantasia apuesta. Por Nailan en portería, Barco Marcao, Badei, Carmona. Vemos que ponen a Navas debajo. Yo no creo que juegue Navas, la verdad. Y ya ha demostrado García Pimienta que Navas lo ve de extremo. Me sorprendería que ahora lo pusiera de lateral en una urgencia de conseguir puntos. Sería cambiar un poco el estilo. Agumé, Saúl y Juanlu en el centro del campo. Juanlu otra vez consiguiendo la titularidad por la lesión de Sow. Y arriba Luquevacchio, Ejuque y Igeanacho por la lesión de Isaac Romero. La verdad es que la performance de Igeanacho cuando ha salido en el campo es casi nefasta. No sé si está fuera de ritmo o qué le pasa. Así que podríamos ver a Peque jugando de falso nuevo. Que la verdad es que lo ha hecho alguna vez y lo ha hecho bastante bien. Por parte del Valladolid, Heine en portería. Se supone que ella ha recuperado. Lucas Rosa y Luis Perecel en los laterales. Y muchas dudas en la pareja de centrales. Chomert puede ser el titular, pero luego los David Torres. El chaval que jugó de titular también está en duda. Así que bueno, muchas dudas en la defensa. Yo no apostaba por ninguno de los centrales del Valladolid. En el centro del campo, Mario Martín, Juric y Quique Pérez son los tres que están bien. Ya que Amalá acabó muy fatigado del partido. Llegó muy justo y creo que se lesionó. Salió en el 45 por Calambres, así que no creo que juegue. Otra opción sería pasar a Mario Martín o Juric de centrocampista. A la que entraría Víctor Mesega al centro del campo. Y arriba Amat, Sila y Iván Sánchez. Pezzolano ya nos ha demostrado que no le tiembla el pulso por dejar en el banquillo a Raúl Moro, a jugadores importantes y hacer rotaciones en las intersemanales. Entonces apostamos por estos tres jugadores, pero ya os digo, puede entrar realmente cualquiera. ¿Cómo veo este partido? Veo la primera victoria del Sevilla. El Sevilla no me disgustó. Está encontrando un poquito el juego. Luquevacchio hizo buen partido. Ejuque necesita ser titular, pero necesitan un poquito de estabilidad y que sepan el once titular de García Pimienta. Sus jugadores para dar una buena performance y entenderse y dejar de tener ansiedad porque salen y quieren ganar el partido ellos solos. Tienen mucha calidad, pero tienen que jugar un poquito más en equipo. Entonces veo la primera victoria del Sevilla por 2-0. All-in del Sevilla. Sorprende esto, pero la verdad es que sí. Veo el Valladolid un poquito desconectado y con muchos problemas físicos, sobre todo en defensa. Veo buen partido de los Ejuque, de Luquevacchio y sobre todo de Saúl. Así que 2-0 con goles de Ejuque y con goles de Saúl. Pasamos al segundo partido de la jornada que se va a jugar también el martes. A las 7 el Valencia contra el Osasuna. Un Valencia que consigue su primera victoria, consigue su portería a cero en un partido difícil y que viene aquí a rubricar otra vez en casa ese buen partido contra un Girona. Bastante inoperante, hay que decir que también yo me lo esperaba un poquito porque fue su primer partido europeo. Ahora el Girona va a jugar muchos partidos y bueno, veremos a ver cómo le afecta. Pero ahora estamos hablando del Valencia. Un buen partido, sobre todo de la defensa. Parece que la pareja Tárrega y Mosquera se estabiliza. Y bueno, un Osasuna que es mejor en casa que fuera de casa. Así que fuera de casa quizá esperamos un partido un poquito más flojito, ¿no? Por parte del Valencia tenemos la fatiga muscular de Barnechea que en principio llega y las lesiones ya conocidas de Hugo Duro, Jaume Domènech, Gallat, Diakaví y Rafa Mier. Por parte de los Osasuna tenemos las dudas de Quique Barja y la lesión de Iker Muñoz. El once que propone a Hídica Fantasy por parte del Valencia al menos son pocas rotaciones. ¿Por qué? Porque ya que han ganado el primer partido tiene que darle Baraja continuidad a ese equipo. Mamardashvili, en portería, Jesús Vázquez, Tárrega, Cristian Mosquera y Fulquier. El único cambio que veo yo en defensa quizá es Fulquier entrando por Thierry Correia que tienen un nivel bastante parecido. Pepeluja, Viguerra, Diego López, Rioja, Dani Gómez y Almeida. Hay que decir que el Valencia ganó con el doble pivote Pepelu, Barrenechea y Javi Guerra un poquito de media punta. Me sorprendería que no saliera otra vez este equipo. Si no sale quizá es por las molestias de Barrenechea y porque prefiere poner Almeida antes que Guillamón formando el doble pivote Pepelu-Javi Guerra. Pero bueno, lo que está claro es que es una jornada para apostar por el Valencia. Y por parte de los Asuna, sí que es verdad que los Asuna es un equipo que suele rotar bastante, al menos con Arrasate, con Vicente Moreno no lo tengo tan claro. Así que Sergio Herrera en portería, Juan Cruz, Boyomo, Herrando y Nacho Vidal, ya veis, con muchas dudas. Analítica Fantasy tiene muchas dudas con las rotaciones, yo también. Torro y Bañez, Moy Gómez, José Arnaiz, Raúl y Rubén Peña. ¿Sería suplente Budimir después de marcar su primer gol? Podría ser, también Raúl se merece la titularidad después de haber marcado la jornada anterior. ¿Será suplente Brian Zaragoza? En nuestras cabezas quizás no cabe esa posibilidad, pero es el primero que cambia Vicente Moreno. Entonces José Arnaiz es un buen jugador, debería jugar. Rubén García, suplente 100% por las rotaciones. Analítica Fantasy apuesta por rotaciones masivas de los Asuna. Podría ser, podría ser. Es un equipo un poquito menos necesitado que el Valencia, ¿no? Y en este partido vuelvo a ver un buen partido del Valencia, vuelvo a ver otro all-in. Veo un 1-0 con gol de Pepelu de penalti por penalti del Osasuna. Así que veo un partido cerrado con portería 0 del Valencia, con Targa y Cristian Mosquera controlando muy bien a Raúl y a Budimir, el que juegue. Y la verdad que otra victoria del Valencia, partido también para apostar. Llegamos dos equipos, Sevilla y Valencia, para apostar esta jornada. Y seguimos con el partido del martes a las 9 de la noche, que va a enfrentar el Real Madrid contra el Alavés. Real Madrid, ya lo conocemos, no voy a decir nada, pero el Alavés, el equipo revelación, podríamos decir, juntamente con el Villarreal, aunque acaba de caer 1-5, con un jugador de moda que es Carlos Vicente, ¿no? Que lo juega todo, a qué estadística fantasy lo pone de suplente. Quizá debería ser normal para darle un poquito de respiro en un campo como el Bernabéu, ¿no? Que a priori el Alavés debería perder. Así que es el mejor momento para dar descanso a tus jugadores principales. O se puede leer de la otra parte, ¿no? Carlos Vicente, un jugador que lo está haciendo genial, que está rozando un poquito ir a la selección española. Y bueno, la necesidad de jugar en un gran estadio como es el Bernabéu, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Carlos Vicente no ha rotado demasiado, así que lo podemos ver de titular. Por parte del Madrid tenemos las dudas de Bellingham y Carvajal, por un golpe y unas molestias en el hombro otra vez. Y las lesiones de Camavinga, Brahim, Ceballos y Álava. Por parte del Alavés, todos perfectos. Así que en el Madrid tenemos Courtois en portería, Mendy, Militao, Rüdiger y Lucas Vázquez. Carvajal titular la jornada anterior, Lucas Vázquez será titular en esta. Y Fran García fue titular la jornada anterior, Mendy vuelve a la titularidad. También descansó Rüdiger, así que puede descansar Militao. Valverde, Chouameni, Chouameni indiscutible. Jugó de central, puede darle descanso a Militao. Y Bellingham, que es duda. Si no, puede entrar Modric o Arda Guller. Veremos cómo tiene el hombro Bellingham, pero es un jugador capital para el Madrid. Vinicius, Rodrigo y Hendrik. Hendrik, aquí analítica fantasy, apuesta por la suplencia de Kylian Mbappé. Y la verdad es que no nos tendría que sorprender, porque si el último partido fue suplente Vinicius para darle descanso, y Rodrigo va teniendo descanso más habitualmente, Kylian Mbappé también debería entrar en la rueda de las rotaciones por la gran cantidad de partidos que hay. Y el calendario que hay, ¿no? Así que Hendrik, que siempre que sale lo hace bien, debería ser titular y Kylian Mbappé empezar desde el banquillo. Por parte del Alavés, Sibel Amportería, Diarram, Mourinho, Abgar y Novoa. O sea, analítica fantasy, apuesta por muchas rotaciones del Alavés. Veremos a ver si hay alguna filtración del Alavés, que siempre parece que hay alguna. A ver si Carrasco nos ilumina un poco y sabemos el once del Alavés. Tendréis que estar atento a mis alineaciones del Predictin. Benavidez, Blanco y Guridi en el centro del campo, Konechny, Villalibre y Luka. Entre Villalibre y Quique García, quizás titular Quique García. Debería ser titular Quique García, ya que el último partido jugó Toni Martínez y Villalibre. Ha recaído un poco como en el tercer delantero. Todo lo demás lo veo bastante factible, pero ya os digo. Esperaré un poco. A ver, mañana intentaré hacer un vídeo de mis alineaciones con todo un poco más actualizado. A ver si hay alguna noticia, algo más del Alavés. Pero sin duda, partido para apostar por el Real Madrid. Partido para no apostar para la gente del Alavés. Sí que se puede apostar por un central, por ejemplo, que puede despejar muchos balones. Pero yo no me enchicharía con el Alavés porque se vienen puntuaciones malas. Este partido, otro all-in para el equipo local. Veo el Alavés bien, pero el Madrid con mucha pegada. Yo veo un 3-0 con goles de Hendricks y juega. De Vinicius. Y veo gol de cabeza de Rudiger. Así que veo un 3-0. Otro all-in para el Real Madrid. Otro all-in para el equipo local. Y pasamos a los partidos del miércoles. Miércoles a las 7 tenemos este partidazo. Y digo este partidazo porque el Rayo nos está demostrando que está sabiendo competir muy bien los partidos. Que los está sacando adelante. Que viene de empatar contra el Atlético de Madrid. Con un gran estado de forma de muchos jugadores. Y un Girona que después del tropiezo la jornada anterior tiene que dar un cambio. Así que por parte del Girona tenemos las dudas de Porto y las lesiones de Justin García y de Ricardo Artero. Y por parte del Rayo Vallecano las dudas de Álvaro García, Diego Méndez, Gumbau y las lesiones de Espino. Con todas estas dudas que veis aquí, mi recomendación es no alinearlos. Quizá veis a Álvaro García titular el miércoles. Pero si algo hay claro es que el Rayo Vallecano no actualiza los partes médicos. No saca partes médicos. No dice si van a estar disponibles. Si no, hasta que sale la convocatoria. Es un equipo muy hermético. Lo que consigue Íñigo Pérez con su vestuario. Así que ojito todo aquel que sea duda, mi recomendación es no alinearlos. Por parte del Girona, Gazzanigan portería a pesar de algún error es indiscutible en la portería. Miguel Gutiérrez, Blind, David López y Arnau. No sé si jugará Arnau o Alejandro Francés. El titular es francés aunque en Champions jugó Arnau y no lo hizo mal. No sé si volverán a la defensa titular que le ha dado buenos partidos y porterías a cero y victorias en la liga. Con francés de titular David López, Blind y Miguel Gutiérrez. Yo, si tengo a cualquiera de los dos, yo no los alinearía. Buscaría otras opciones. Y Ángel Herrera, Iván Martín, Brian Hill, Sigan Koff, Abel Ruiz y muchas dudas en la media punta. Aquí pone a Van den Beek. No ha tenido casi minutos en liga. Sí que fue titular en Champions. Rubio en sorprendió mucho. Quizá le quiera empezar a dar minutos aquí en la media punta y sería un buen partido para empezar. Puede entrar Asprilla, puede entrar Portu, puede entrar Danjuma, puede entrar Uriol Rumeu. Últimamente está jugando mucho John Solís. Pueden jugar muchísima gente. Pero, bueno. Y por parte del Rayo Vallecano, batallan portería Chavarría, Legend, Mummin y Bayou. Aquí en Nítica Fantasy ve la rotación de Ratiu, pero la verdad es que Ratiu está demostrando un potencial físico tan bueno y está siendo clave para los partidos del Rayo Vallecano que me sorprendería su suplencia. Viene de marcar un gol y viene de dar una asistencia y siendo un motor ofensivo brutal y defensivo también. Y Bayou cuando ha jugado está un escalón por debajo. Así que yo creo que Ratiu repite en la titularidad. Oscar Valentín y Unai López en el doble pivote, con de frutos, en barba, camello y Isi. Debutará como titular James, tendrá muchos minutos James, algo que preguntáis mucho. Yo ya dije que James era un buen fichaje por tema económico porque iba subiendo, pero ojito no había que fliparse con el tema de las titularidades. Y Íñigo Pérez, si el Rayo tiene algo, es que presiona mucho, que pide a todos los jugadores que tengan trabajo defensivo y James no te lo da en demasía. Entonces cuidado con James que va a costar que empiece a tener minutos. Tiene que demostrar que está bien físicamente y tiene que demostrar que puede trabajar para el equipo y James normalmente esa faceta defensiva no la tiene. Así que yo en este partido veo un buen rayo contra un buen Girona y es el 1-1 de manual, con goles de Abel Ruiz y con goles de de frutos que vuelve a la titularidad y tiene que machacar la banda derecha. Así que 1-1 Abel Ruiz y de frutos. Un partido para apostar un poco, se puede apostar por cualquiera de las líneas realmente, porque cualquiera de los dos equipos puede hacer portería 0, puede ser un partido que pueda acabar 0-0. Y aunque queden 0-0 yo creo que los delanteros van a tener trabajo y las porterías van a puntuar muy bien. Así que bueno, analítica fantasy lo veo un poquito más recomendable el Girona en casa, pero yo es que el Rayo Vallecano es un equipo que me gusta. Y pasamos al equipo de moda. Miércoles a las 9 juega el Barça, el líder de la liga, no es porque yo sea culé, que también soy culé, ya lo sabéis, o sea no me escondo, pero la verdad es que es el equipo que mejor juega el fútbol. Está teniendo problemas de lesiones, la última capital, o sea ya no entramos en las lesiones que han habido de otros jugadores, capital. Ter Stegen se ha roto para 7-8 meses, se pierde toda la temporada por una lesión en el tendón rotuliano creo, y una lesión vital para los intereses del Barça. No sé si irán al mercado a fichar a alguien, se ha hablado de Álvaro Vallec, se ha hablado de otros jugadores, pero bueno, Iñaki Peña por ahora va a ser el titular, se puede fichar. No sobrepujéis una locura porque yo creo que el Barça irá al mercado a fichar a alguien, así que bueno, calma, no sé si también se confiará en los jóvenes como Flick está haciendo con otros jugadores. No lo sé, o sea no tengo ni idea, no tengo información, habrá que esperar. Y el Barça tiene un hueso difícil de roer como es el Getafe que se va a presentar al campo del Barça con 86 defensas. Así que por parte del Barça tenemos las dudas de De Jong y Gabi y las lesiones de Olmo de Fermil y las largas de Mar Bernal, Araujo Christensen y Ter Stegen. Por parte del Getafe las lesiones de Álvaro Rodríguez y de Aberdeen. Así que veo rotaciones porque últimamente Flick está empezando a tener rotaciones, pero hay jugadores que van a jugar sí o sí. Iñaki Peña va a jugar sí o sí, Valde y Kubarsí que descansaron también. Podemos ver a Eric García de central dando descanso a Íñigo Martínez y Koundé yo creo que descansa, pero no por Íñigo Martínez. Yo aquí veo titular a Héctor Ford. O sea, a Flick no le tiembla el pulso para meter a jovencillos. Ya hemos visto a Gerard Martín titular, hemos visto a Sergi Domínguez titular, así que yo creo que va a ser titular en el lateral derecho Héctor Ford. Casado, Pedri y Rafinha en el centro del campo. Rafinha volviendo a esta posición de media punta. Casado es titular indiscutible y yo creo que Pedri también. Pedri ya le cambió pronto el otro día para que vuelva a ser titular. Pablo Torre que hizo un buen partido y creo que empezará desde el banquillo. ¿Por qué? Porque Ferran Torres vuelve después de la sanción y ya ha demostrado a Flick que confía en él, Lewandowski y Lamín Jamal. Lo único que veo es que quiera poner un centro del campo para no tener tanta acumulación de delanteros que se choquen contra la defensa del Getafe como puede ser Casado, Pedri y Pablo Torre, sacrificando a Ferran Torres y poniendo a Rafinha de extremo izquierdo. No lo sé, veremos. Y por parte del Getafe, David Soria, Diaco Rico, Alderete, Berrocal, Yene y Juan Iglesias, porque no tiene más defensas. Alex Sola, Luis Villa, Uche y Carlas Pérez. Y arriba Bertut Gildirim, aunque podríamos ver ya la primera titularidad de Borja Mayoral. No es el partido ideal para que Borja Mayoral empiece de titular contra el Barça, pero podríamos verlo, ya salió el otro día, ya marcó su primer call de penalti, vamos a ver cómo está, pero Gildirim la verdad es que está demostrando tener buena lucha. Un partido difícil para el Getafe que va a tener que tener mucha paciencia, que va a tener que defender mucho, así que tampoco me costaría ver algún sacrificio de los dos extremos para meter a Arambarri con cinco defensas y un tribote. Veo victoria del Barça, porque no veo otra cosa realmente, y holgada también. Veo un 3-0 con goles de Lamiñamal, de Rafinha y Lewandowski. El trío calavera que están marcando absolutamente todos los partidos. Tengo ganas de Barça y tengo ganas de ver este partido. Dejádmelo en comentarios. ¿Os motiva el Barça? ¿Sois del Barça y os motiva? ¿No sois del Barça y os gusta ver también el Barça? ¿Qué opináis de Ter Stegen? ¿Opináis que el Barça debería ir a buscar un portero? Dejádmelo en comentarios. Y pasamos a los partidos del jueves. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado en este análisis que hago hoy, porque el Betis y el Mallorca juegan hoy lunes también. Así que por parte del Betis no tengo información de qué equipo ha jugado hoy. ¿Vale? Entonces, en el vídeo que intentaré hacer para mañana, sí que podré actualizar un poquito más la alineación del Betis. Aquí ya veis que Analítica Fantasy opina lo mismo que yo, ya que un 50% de absolutamente todos los jugadores. Así que, partido del jueves a las 7, Mika Mármol, McKenna, Alex Suárez y Marvin Dudas. Toda la defensa de las palmas casi en duda. Y por parte del Betis la certeza es que Johnny Cardoso, Sabali, Bartra, William Carballo y Isco no llegan al partido. Así que Analítica Fantasy apuesta por Ciles en portería. Alex Muñoz, Herzog y Viti Rosada como titulares indiscutible. Y luego McKenna y Alex Suárez, el que se recupere va a ser titular. Es Hugo, Javi Muñoz y Kirian en el centro del campo. Fabio Silva, Sandro y Moleiro. Un Sandro que estaba siendo el mejor jugador del equipo. Dio una asistencia. No sé si el cambio en el 45 fue por la tarjeta amarilla. Oli McBurnie debería volver a la titularidad. Y veríamos a ver quién se cae. Quizá jugando en casa decide jugar con doble pivote. Aunque Luis Carrion ya ha demostrado que no. Luis Carrion también está en el alambre. Así que, bueno, los jugadores tienen que dar un paso adelante. Por parte del Betis, Rui Silva en portería. Y quizá los titulares indiscutibles son Altimira. Porque por la carga de minutos de Mar Roca y porque todos los demás, William Carvalho está lesionado. Y Johnny Cardoso está lesionado. Ruibal, que es el que también viene más descansado y puede jugar tanto delantero centro, de extremo como lateral. Rui Silva el portero. Y luego todo lo demás puede jugar cualquiera. Habrá que esperar a ver la alineación de hoy del Betis para decidir qué jugadores van a jugar el jueves. Yo ahora mismo no me voy a mojar porque no quiero deciros nada. Entonces tener un poquito de paciencia y mañana lo hablamos. Este partido como lo veo, veo victoria de las palmas. Veo victoria de las palmas con un 2-1. Las palmas tiene que ganar y tiene que hacerlo en casa. Un 2-1 con goles de Moleiro, que está muy bien. Con goles de Fabio Silva, que tiene que ser un jugador que aporte mucho. Y por parte del Betis, con gol de cualquiera. No os voy a decir quién porque no sé quién va a jugar. Así que, bueno, no veo un all-in. Veo un partido donde las defensas, hay bastantes lesiones y no me dan seguridad 100% ninguna de ellas. Pero hay jugadores que se pueden apostar. Fabio Silva, Moleiro, Javi Muñoz, Kirian, Alex Muñoz. Altivira se puede forzar sabiéndolo ya 100%, porque es un jugador que suma bastante. Las porterías también, porque creo que van a tener trabajo. Así que, bueno, un buen partido fantasy con mi opción de 2-1. Y vamos a un partido un poquito más fácil de pronosticar. Ya han jugado los dos equipos. También jueves a las 7, español contra Villarreal. Un español que yo le había machacado bastante y está dando un buen nivel. Y un Villarreal que venía de ser una de las sorpresas de la liga positivas. Y viene de caer metiéndole 5 goles el Barça. Realmente no hay que tenerlo en cuenta, en la cerámica, encima. No hay que tenerlo en cuenta, porque el Barça está en un pico de estado brutal. Pero, bueno, el partido podría haber acabado de otra forma también, porque el Villarreal estuvo muy cerca de marcar muchos goles. De hecho, los marcó, pero se anularon por fueras de juego de muy, muy justitos. Por parte del español, tenemos la lesión de Edu Expósito. Y por parte del Villarreal, las dudas de Kambala, de Pedraza y las lesiones de Gerard y Foyt. Así que, Analítica Fantasy apuesta por Joan García en portería. Muy pocas rotaciones por parte del español, yo preveo. La defensa titular de Carlos Romero, Cabrera Cumbula, El Gilali y Tejero. Ojo a las 4 amarillas de Cumbula. Sorprendentemente, el partido donde no ve amarilla es el partido contra el Real Madrid. Sorprendente, ¿no? Así que, bueno, está cerca de tener 5 amarillas y de descansar un partido por sanción. Kral indiscutible, Grajera y Joffre en el centro del campo. Sí que es verdad que Álvaro Aguado puede entrar por cualquiera de los dos. No me sorprendería verlo por Grajera. Javi Puado y Alejo Beliz arriba. Por parte del Villarreal, conden portería. No entiéndole de Luis Junior, cuando realmente en los goles del Barça, sí, se tragó 5. Pero tuvo culpa, salvó bastantes más. O sea, dos goles fueron de rebote y los otros a cañonazos después de alguna buena parada de Conde. Así que no deberíamos ver un cambio en la portería del Villarreal. Kiko Femení, Albiol, Logan Costa y Juan Bernat. Juan Bernat, su primera titularidad con descanso para Sergi Cardona, lo veo. Y la verdad es que Logan Costa y Bailey hicieron un poquito de aguas contra el Barça. Así que Albiol debería volver a la titularidad. Aquí ponen descanso para Parejo. Yo no lo creo. Yo veo a Parejo y Comesaña titulares. Alex Baena. Sí que veo quizá a Ilías titular por delante, Jeremy Pino. Y a Jose Pérez y Barry. Hay que decir que Pepe hizo un buen partido y puede ser un jugador que empieza a ser fichable en el fantasy. Con buen desborde, corriendo al espacio, marcando un gol, dando asistencias. Y el que es indiscutible es a Jose Pérez. Entonces, este partido, veo un partido a priori debería ser bastante favorito al Villarreal. Pero el español en casa está trabajando bien. Así que veo un empate a uno con goles de Puado y con goles de a Jose Pérez. El que sí que hay que fichar sí o sí ya es Alex Baena, que está a un nivel superlativo. Contra el Barça podría haber metido cuatro asistencias tranquilamente. Es un jugador que en tres cuartos del campo, ahí, que tampoco lo detectan mucho los centrocampistas porque parte desde la banda izquierda metiéndose para adentro. Da un salto diferencial al Villarreal que es brutal. Así, 1-1, gol de Puado y gol de Jose Pérez. Aunque, con el nivel ofensivo que emite el Villarreal, se puede fichar cualquier jugador del español porque en defensa van a tener trabajo y podemos ver buenas puntuaciones de los defensas del español. Y vamos al último partido. Jueves a las 9. El Celta contra el Atlético de Madrid. El Celta que tiene arrebatos de entrenador de Giraldez, que después de que Borja Iglesias te mete a tres goles, lo dejas de suplente. Jugadores que deberían ser titulares también de suplente. Bueno, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Y un Atlético de Madrid que no encuentra el juego con los cracks que tiene, ¿no? Simeone también hace muchos cambios debido a Champions. Aquí debería volver a jugar el equipo titular, pero ya sabemos que el Cholo hace locuras. Y lo peor de todo es que no tendremos ensayo del Cholo, que ya sabéis que siempre ensaya once. Así que tendremos poca información y tendremos que, bueno, suponer quién van a jugar. Por parte del Celta tenemos las dudas de Javi Rodríguez de la Torre y Ristich y las lesiones de Mingueza. Ojo, Mingueza se ha lesionado. Elongación o rotura en el aductor izquierdo. Faltan pruebas. Así que, bueno, puede empezar a ser venta fantasy. Venderlo ahora, que está en un precio desorbitado y vais a ganar pasta. Y manquillo. Y por parte del Atlético de Madrid, las dudas de De Paul, de María Azpilicueta y la lesión de Barrios. Así que Analítica Fantasía apuesta por White & Portería, Marcos Alonso, Carlos Domínguez, Jelson, Starfield y Hugo Álvarez. Con la opción de que entre Carreira para que Marcos Alonso juegue de tercer central. Realmente cuando se lesionó Mingueza salió Marcos Alonso de carrilero. Y sobre todo, jugando contra el Atlético de Madrid, teniendo delante a Llorente, que es un filón, puede ser que juegue Marcos Alonso. Y la es Moriba y Fran Beltrán en el centro del campo. Switberg, Aspas y Borja Iglesias arriba. Se supone que vuelve el tridente que debería ser titular arriba. Aunque muchas opciones para los Alfon y Pablo Durán que están teniendo minutos. Por parte del Atlético de Madrid, Oblak en portería, Riquelme porque Lino lleva mucha acumulación de partidos. Aquí lo vemos como extremo. Pero tengo dudas realmente. Reimildo Jiménez, Lenormand y Llorente. Aunque no me costaría ver quizá los primeros minutos del Englet. Coque, Depol y Lino, Griezmann y Sorloz. Sorloz hizo un buen partido. Julián Álvarez aún le falta encontrar su mejor juego. Y el que va a ser titular indiscutible es Griezmann después de su suplencia. ¿Cómo veo este partido? Veo un partido bastante de goles y realmente los partidos del Celta están siendo bonitos de ver. O sea, no es el juego que querría Giraldez seguramente. Porque querría tener un poquito más de consistencia defensiva. Pero este partido tranquilamente puede acabar 1-2-2, 1-2-3, 1-3. Veo Griezmann, Sorloz, Julián Álvarez. Sobre todo Samuel Lino haciendo mucho daño a la espalda de la defensa del Celta. Y el Celta arriba que puede tener alguna. Así que mi resultado es un 1-3 a favor del Atlético de Madrid. Con goles de Griezmann, con goles de Depol. Y algún gol de córner entre Jiménez y Lenormand. Así que apostad por ellos. Pues nada gente, hasta aquí el análisis fantasy de la jornada número 7. Espero que lo veáis la mayoría, aunque... Bueno, que os sirva para la mayoría, aunque juguéis Vivenger, fantasy marca. A los de relevo os habrá interesado muchísimo. Y nada, mañana, decidme qué os interesa más en los comentarios. Si os traigo 11 de chollos. Si os traigo mis alineaciones con todas estas rotaciones que yo preveo. ¿Qué queréis de vídeo para mañana? Pues nada gente, que vaya bien.